Oye, lo que quiero decirte, fechas hay en la vida que nunca podemos jamás olvidar Esa, lo sabes, alma mía, la llevaré prendida en mi ser como ayer Aquel diecinueve será el recuerdo que en mí vivirá Ese día, qué feliz, tan feliz Esa, lo sabes, alma mía, la llevaré prendida en mi ser como ayer Aquel diecinueve será El recuerdo que en mí vivirá Ese día, qué feliz, tan feliz Esa, lo sabes, alma mía, la llevaré prendida en mi ser como ayer 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 Ayer